hola amigos bienvenidos hoy les voy a preparar un riquísimo caldo de res estilo rancho esta receta es una receta de la abuela que ha trascendido en la familia y se prepara muy rápido con pocos ingredientes y su sabor la verdad que es increíble estos son los ingredientes principales para empezar nuestra receta después vamos a agregar más en el proceso de la receta aquí tengo una cebolla grande es una cebolla blanca picada medio kilo de tomate picado tres cucharadas de sal tres chiles serranos cortados en rajas la cantidad del chile dependerá de ti con esta porción no picará en lo absoluto debido a que vamos a hacer una gran cantidad de caldo pero si a ti no te gusta el picante no agregues ya esto va a tu gusto también vamos a agregar seis dientes de ajos cortados por la mitad y para la carne yo estoy utilizando tres kilos de chamorro de res con hueso este es el que le aporta más sabor al caldo junto con la cola de res estos dos ingredientes son muy importantes agregar cuando preparas un caldo de res también necesitaremos un kilo de cola de res y como les digo le aporta mucho sabor al caldo y sabe riquísima también vamos a agregar un kilo de carne de costilla de res pero ya esto va al gusto si a ti no te gusta la costilla de res puedes agregar cualquier otra parte de la res que sea de tu agrado bueno amigos pues manos a la obra empecemos nuestra receta aquí tengo mi caso al cual agregué aproximadamente dos cucharadas de aceite del aceite que ustedes gustan ya se encuentra caliente ahora vamos a agregar el jitomate la cebolla los chiles serranos y los ajos y los vamos a citronar por aproximadamente cinco minutos a fuego alto aquí tengo seis litros de agua la cual ya se encuentra hirviendo ahora vamos a agregar nuestra sal y los vegetales que llevamos a saltear después de haber agregado los vegetales que salteamos vamos a agregar el chamorro y la cola de res la costilla la vamos a reservar para agregarla después debido a que se cocina en menos tiempo en este momento solamente agregaremos el chamorro y la cola le daremos una hora a fuego medio alto y y después agregaremos la costilla vamos a tapar nuestra vaporera ahora vamos a agregar el resto de la carne que es la costilla y agregaremos también medio manojo de cilantro cortado en pequeños trozos mezclamos todo esto muy bien y lo volvemos a tapar ahora lo que vamos a hacer es dejarlo cocinar por aproximadamente dos horas aquí les muestro los vegetales que vamos a utilizar para nuestro caldo de res a mí me gusta utilizar zanahoria, papa, elote, repollo y calabacita pero ustedes le pueden agregar cualquier otra clase de vegetal esto ya va al gusto aquí tengo medio kilo de papas son papas pequeñas cortadas por la mitad medio kilo de zanahorias cortadas en trocitos dos elotes cortados en tres piezas medio repollo cortado en trozos y por último medio kilo de calabacitas lo que vamos a hacer cuando ya al caldo le falte media ahora para estar listo vamos a agregar la papa la zanahoria y el elote y cuando falten solamente 10 minutos para apagarlo agregaremos la calabaza y el repollo continuemos con nuestra receta aquí ya pasó una hora y medio de que agregamos la carne de costilla ahora vamos a destapar nuestro caldo y vamos a agregar la zanahoria la papa y el elote ya probé mi caldo tiene un sabor exquisito no le falta absolutamente nada ahora vamos a darle aproximadamente 20 minutos a los vegetales que agregamos para poder agregar la calabacita y el repollo debido a que estos se cocen muy rápido lo tapamos y dejamos que el tiempo transcurre aquí ya pasaron 20 minutos vamos a destapar nuevamente nuestra vaporera ahora vamos a agregar el repollo y las calabacitas lo mezclamos muy bien después de mezclarlo lo vamos a tapar y le vamos a dar 10 minutos más y ya con esto nuestro riquísimo caldo de res quedará listo miren amigos qué delicia ya está listo nuestro exquisito caldo de res que sé que les va a fascinar ya vieron lo fácil que fue prepararlo los pocos ingredientes que lleva y su sabor amigos es magnífico vamos a llevar un poco del arroz miren nada más qué cosa tan rica ya tengo este arroz rojo en mis recetas para que vayan y lo busquen vamos a agregarlo al caldo para probarlo con permiso miren nada más qué cosa tan deliciosa miren nada más qué cosa tan deliciosa miren nada más qué cosa tan deliciosa miren oh Dios qué maravilla un poquito del repollo que me encanta miren ahora vamos a probar la carne miren que está que se desbarata de lo suave que quedó vamos a probar un poco de el chamorro del nervio del chamorro con permiso qué maravilla amigos es una cosa riquísima quedó riquísimo tiene todo el sabor que debe llevar un caldo de res debido a los ingredientes que utilizamos esta receta me gusta prepararlo en tiempos de frío para estar bien fortalecido y que mis defensas estén altas muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que este platillo con el cual le vamos a dar la bienvenida al año 2022 haya sido de su agrado muchísimas gracias por haberme estado acompañando todo el 2021 y a los que se acaban de suscribir bienvenidos gracias por todo y que Dios los bendiga hasta la próxima y bendiciones buenas noches